no te oigo tienes que apretar el ahora sí digo que muy encantada de volverte a escuchar encantada de tus pláticas que has dado de China y bueno ahora con con lo increíble de oírte de la India siempre como muy acertado muy bien con experiencia y mucha claridad estoy muy encantada y que bueno que sigues que sigues con nosotros muchísimas gracias de veras Jaxamea además perdón vamos a empezar la conferencia les pido a todos que se pongan en mute Rubén muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros vamos a hablar de la segunda parte de la INA milenaria de regla la INA milenaria perfecto pues bienvenidos a todos gracias por asistir hoy vamos a ver vamos a ver una digamos una conferencia más liviana más bueno perdón te dejamos de escuchar puedes desmutear tu micrófono sí es un país que conozco bastante viajé mucho a la India también viví no en la India pero en Asia durante muchos años entonces es un país la verdad es muy atractivo de extremos difícil pero también bonito entonces voy a compartir la pantalla la pantalla con ustedes y vamos a empezar cuando vemos esta foto y muchos amigos que estoy mostrando esta foto dicen uy qué bonito es Suiza entonces como les expliqué India es un país grande enorme de mucha variedad de muchas diferencias entre las diferentes regiones esa es la región de los Himalayas al norte de la India es un estado que se llama Himachal y está precioso si a alguien le gusta todos los deportes de invierno ahí lo pueden encontrar con un precio una décima parte de lo que uno paga en Vail en Canadá o en Europa entonces aquí podemos ver un hotel en esta parte esa es una foto que tomé desde mi habitación en la mañana al despertar no sé si pueden ver los hielos que están colgando desde el techo quiere decir realmente es una zona muy muy fría pero al frente a la izquierda ustedes pueden ver ya los Himalayas esa es la cadena de los Himalayas que está al norte de la India en esta parte también se puede hacer muchos bonitos tours si uno se quiere aventar en cabalgar puede ir pasar por unos lugares preciosos con unas vistas increíbles eso es el único paz único lugar donde puedes pasar hacia los Himalayas esa zona y con un vehículo no se puede acceder durante el invierno solamente en caballos ellos tienen caballos pequeños que no consumen mucho alimento pero son muy resistentes para ese tipo de clima y yo me tomé uno de esos caballos y durante cinco o seis horas cabalgué hacia arriba hacia los Himalayas es una experiencia inolvidable ustedes pueden ver el tipo de animales en esta zona como hace frío las tienen un pelo como es tienen pelos muy largos es una lana muy muy intensa todos conocemos las famosas pasminas las famismas que hacen en India entonces ellos tienen una parte muy específica de la parte de la baja del animal donde usan la lana más fina y más delgada para hacer esas famosas pasminas que son muy suaves y muy calientes hablamos algo de transportes y les quiero mostrar algunos medios de transporte que utilizan en la India la famosa bicicleta que sirve para rickshaws que sirve para carga que sirve para todo es un vehículo todavía que se puede ver muchísimo en la India miren lo que carga este muchacho en su rickshaw otro está distribuyendo gas pero fíjense la bicicleta muy robusta pero muy antigua muy poco moderna aquí tienen otras muchachas que ya es un vehículo de carga con más capacidad al frente hay un muchacho que está jalando pero ya pueden cargar en esta en este vehículo mucho más aquí es mucho más moderno ya tenemos un animal un burro o algo que está jalando y mira la cantidad de carga que está llevando este señor eso es en Delhi llevando cosas al mercado aquí es lo mismo pero quisiera que se fijen estas personas son muy muy ingenuas el carrito eso está hecho por ellos y está muy primitivo cogen dos tres palos de madera lo arman y ya tienen un pequeño camión otra rickshaw mira la cantidad de carga que tienen en este pequeño vehículo están aprovechando hasta el máximo su capacidad eso es en Kolkata o como nosotros decimos Kolkata en Calcuta ellos le llaman Kolkata bueno hoy en día ya muchos de las familias subieron a la clase media ya hay 500 millones 560 millones de personas en la clase media esos ya ganan algún sueldo un poco mayor y la motocicleta es un vehículo muy muy importante claro ahí cargan dos tres cuatro personas lo que puedan toda la familia y claro podemos ver atrás nunca van a faltar algunas vacas en el escenario siempre hay las vacas sagradas de la India aquí vemos otra familia con el hijo y con la mamá cuatro personas andando en la moto aparentemente es ilegal pero todo está tolerado fíjense otra carreta eso es como un taxi lo que quisiera que se fijan la bonita decoración quiere decir este hombre que tiene esta carreta está orgullosa de su oficio está orgulloso de su carreta y la decoró con imágenes de caballos etcétera etcétera y la mantiene bonito hasta su caballo fíjense lo que tiene en la cabeza una pequeña flor quiere decir que tienen un un sentido de estética un sentido de belleza que que está nato no la enseñaron en la escuela es nato de su de su carácter aquí vemos otra persona esa es un musulmán podemos ver según la su cabeza según su sombrero pero también fíjense cómo está decorado esta primitiva bicicleta si quieren llamarla de carga pero la parte de estética eso quiero que vean está orgulloso de su oficio orgulloso de su trabajo y está decorada su carreta aquí una pequeña bicicleta normal el hombre está llevando al mercado algo de hortalizas de su huerta para sustituir este día fíjense la rickshaw eso es en todas las ciudades de de india pueden ustedes rentar un rickshaw por uno o dos dólares y la verdad es lo más rápido a veces considerando el tráfico tan complicado en muchas ciudades lo que vamos a ver al fondo otra vez las vacas que nunca van a faltar siempre podemos ver las vacas sagradas en todas las calles en todos los pueblos en todos los lados pero pero fíjense cómo puede dormir la siesta en esta bicicleta quisiera verlos a nosotros dormir en esta siesta y cómo qué pasaría con nuestra espalda después otro vehículo mira que están inventando la mayoría de los templos están en la cima de una montaña y hay que subir muchísimos grados en el calor y todo no es fácil entonces aquí inventaron un servicio de transporte cogieron una silla normal con unicorriente la amarraron a dos palos y cuatro personas ya tienen su modo de vivir ellos suben a los visitantes a la encima del al templo arriba aquí vemos otro sistema de lo mismo inventaron un palo con dos cuerdas está colgada una pequeña silla que hicieron ellos mismos y prestan el servicio de transporte a la cima de la montaña donde se encuentra en el tiempo el templo quiere decir la improvisación yo lo vi como una calidad que tienen muchos de los indios improvisan en forma increíble esa es una historia increíble lo que vemos acá es un camión y estás cargando con algodón es una zona de Rajasthan Rajasthan y una zona que fabrica produce mucho algodón de muy buena calidad entonces la historia es la siguiente este camión fue armado improvisado por esos muchachos y cuál es la historia hay una ley en la India que los motores para sistemas de riego para bombas de riego no tienen aranceles y por lo tanto son muy baratos usted puede comprar un motor para una bomba para regar tu campo en qué sé yo 300 dólares ¿qué hacen esta gente? utilizan este motor de riego en la zona rural arman llevan un chasis de una camioneta normal que está desbaratada arman el motor encima de este chasis ponen la dirección de otro coche en fin improvisado completamente hasta luces tiene tiene este camión y con eso en un costo qué sé yo de menos de mil dólares tienen un camión o un vehículo que para transportar su algodón de un lado a otro es increíble quiere decir la improvisación es una característica muy interesante de los hindúes tal vez por necesidad como no hay infraestructura como no hay un sistema moderno como no hay muchas cosas que tenemos nosotros tienen que improvisar aquí vemos otro transporte es el famoso jeep de la segunda guerra mundial ellos lo fabrican todavía hasta hoy en día pero lo peculiar es mira la cantidad de personas que este jeep está llevando yo no sé son 15 o tal vez 20 pero es increíble y otra vez por necesidad otra característica que dijimos que la gente que tienen estos vehículos son orgullosos de ellos mira cómo decora este dueño del camión su camión es un camión muy viejo pero mira qué bonito está decorado y pintado y con flores y con todo lo que ustedes quieren muy pintoresco ahora les voy a mostrar una foto que no van a creer en los servicios de camiones urbanos interurbanos de los indígenas tienen siempre como nosotros clase A y clase B la primera clase y la segunda clase quisiera que vean un camión interurbano también en las zonas de Bejasuan fíjense la cantidad de gente que está llevando este camión en primera clase estoy hablando de no en serio pero arriba en el techo mira la cantidad de gente que está sentada y todavía abajo la cantidad de gente que va a entrarse dentro del camión y otra vez por falta de un servicio cómodo con falta de camiones están improvisando y están metiendo muchas personas a los camiones aquí podemos ver el mismo camión de otro ángulo la cantidad de gente que está entrando fíjense el camión cuando está ya rodando el desequilibrio de este pobre camión por tanta gente colgada por todo lado otro vehículo increíble que no van a ver nunca ustedes en ninguna parte del mundo ese es un tranvía en Cólcata Calcuta de 1890 1880 quiere decir del final del siglo XIX pero todavía lo están manteniendo todavía está funcionando y es un vehículo que funciona en las calles de Cólcata donde los ingleses lo pusieron otro vehículo muy diferente en otra parte muy diferente de la India esa es en la parte sur de la India en Kerala esta parte es una parte tropical como ustedes pueden ver la vegetación ellos lo que tienen lo que le llaman houseboat entonces allá muchas personas viven en barcos no tienen casa pero viven en la parte que está siempre con agua no es el mar es mar adentro hay lugares donde están inundados con ríos y con lagunas pequeñas entonces hay gente que vive allá y ese es su modo de vivir de ahí están pescando de ahí están trabajando y todo pero ellos otra vez improvisaron para los turistas estas mismas barcazas que tienen lo ponen una forma más bonita y usted puede rentar una barcaza de eso de una a dos noches y es un paseo increíble por los aguas de los ríos de Kerala de los pequeñas lagunas y pueden ver realmente cómo vive la gente en esta parte pero hoy día tiene aire acondicionado comida de primera los mejores camarones del río que uno puede conseguir otro otro aspecto interesante creo yo es la cultura no sé si es por la dominancia inglesa durante tantos años pero ellos tienen cultura de leer las personas leen y hasta las personas más pobres los puedes encontrar con el periódico del día miran este muchacho acostado en el piso esperando tal vez el autobús en una estación de autobuses pero qué está haciendo leyendo el periódico enterándose de la política en la cultura en lo que pasa en el país y otra vez como no pueden faltar atrás son las vacas sagradas que las encontramos en cualquier otro lado aquí tenemos otra persona humilde de clase muy baja lo podemos ver según su vestimiento y todo pero está leyendo el periódico del día algo muy peculiar que no creo que en otros países donde ven gente muy muy pobre que están leyendo el periódico vamos a ver y hablar de algunas construcciones y la arquitectura bueno todos sabemos todos conocemos este ícono me ayudan qué es eso no les oigo pero el famoso Taj Mahal ahora qué es el Taj Mahal alguien me pueda decir aprietan la tecla de espacio y ahí les voy a oír sí qué qué es el Taj Mahal no te oigo un monumento una tumba es un templo no es un templo al amor el rey mandó a construir ese templo para demostrar el gran amor que le tuvo a su reina bueno no es un templo el templo del amor es algo no no es un templo no un templo un monumento es un monumento en honor a bueno Ariel Ariel acertó es una tumba simplemente una tumba nosotros 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 ya lo interpretamos y decimos que el templo da amor pero es una tumba de Akbar el grande en 1560 más o menos era un emperador de los mogoles y tenía una mujer que la amaba muchísimo y le dio 16 hijos con el hijo 16 murió en el parto y él decidió construir una tumba un musoleo para su mujer y también para él también aquí están enterados los dos lo peculiar es que es una obra de arte increíble él trajo 20 mil artesanos de la Persia y de todo el mundo conocido desde entonces para levantar este monumento cogió mármol de blanco que existe en muy pocos lugares del mundo y hecho un monumento que realmente es una perfección de este ángulo no se ve pero estas cuatro torres que están alrededor del musoleo de la tumba tienen una inclinación hacia afuera no sé si ustedes se dieron cuenta de eso y saben por qué en caso que haya temblor que no caigan estas cuatro torres y destruyen el digamos el fabuloso musuló el fabuloso la fabulosa tumba de este de este rey entonces tienen una pequeña inclinación de dos tres grados hacia afuera ahora les voy a dar algunas fotos que muy difícil de tomar porque no permiten tomar fotos adentro pero quiero que vean por dentro todo está hecho unas unas inclinaciones de piedras semipreciosas en este mármol blanco ustedes podemos ver aquí y son rubíes y lapus y otras piedras semipreciosas que forman como una flor una forma de una flor etcétera etcétera para verlo de más cerca fíjense el trabajo preciso de incrustación de piedras semipreciosas que son muy duras y el mármol que también que es muy duro pero que perfección de perforación deberían hacer para poder cada hoja o cada flor de estas piedras semipreciosas en el mismo mármol ahora en la parte de abajo fíjense eso era una sola placa de mármol y está perforada como un tipo de una flor pero está perforada completamente para formar o arriba también lo podemos ver les voy a sacar para mostrarles un poco con el mouse mira toda esta parte está hueca pero era una piedra maciza de de mármol una piedra grande y lo hicieron hueco en forma de flores arriba también lo podemos ver además de las incrustaciones pero lo que más increíble es que en la época esta época como perforaron estas cosas todo a mano todo a mano con pequeños taladros con madera de madera demoraron semanas para hacer una perforación en el mármol porque este mármol es muy duro en fin es una obra increíble de arte que duró unos no sé cuántos muchos años de hacer 16 y con miles y miles de artesanos y de todo el mundo es una obra que vale la pena conocer ahora eso tal vez es el monumento más famoso y más bonito pero hay muchos palacios y muchos que vivieron los Maharajas que los Maharajas Maharajas en esta época y tenían sus palacios increíbles increíblemente bonitos ellos trajeron arquitectos de Inglaterra el arquitecto que ha hecho Windsor en Inglaterra para la reina Victoria vino a India y hecho muchos palacios en la India ahí ya mezclaron dos tipos de agricultura la agricultura digamos de Europa y la parte de arriba la sí la parte de los mogoles la parte de la India una mezcla de dos de dos arquitecturas ahora ellos los Maharajas adoraron la el tipo de vida de los ingleses de la realeza inglesa y la copiaron muchísimo ¿cuál eran los dos deportes más famosos de este tipo de esta gente de esta categoría? el cricket bueno el cricket era pero ya el caballo cricket era uno pero la clase más baja la clase alta 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 los Maharajas los caballos todo lo que ecuestre exacto el polo el famoso deporte de polo que copiaron de los ingleses y también la casa ellos les fascinaba salir de casa de casa con zeta ¿no? de animales silvestres bueno eso es un palacio de un Maharaja tal vez de un Maharaja de no muy alto nivel pero fíjense es un palacio bonito eso es una casa de un nivel un poco más bajo de un general tal vez no un Maharaja pero también vean la arquitectura europea por un lado y la mogol con esas torres de arriba y de las verificaciones podemos ver mucho aquí podemos tal vez antes de entrar a los demás entrar a una reflexión les conté que la India cuando después de la independencia entró en una fase de un país socialista durante 40 años y el estado confiscó todos esos palacios de los Maharajas y lo transformaron en hoteles pero imagínate un estado que está el gobierno que está manejando eso estas después de pocos años no funcionaba no tenían ni luz ni electricidad mantenimiento deficiente y todo y después de 40 años cuando el país se dio cuenta que el sistema socialista no funciona lo devolvieron a las mismas familias de los Maharajas y ellos a su vez los renovaron en una forma muy bonita y lo rentaron como hoteles porque ya no tenían la capacidad económica de mantener esos grandes palacios eso vamos a ver en el futuro estos ya es un nivel más bajo se llama Javeli Javeli es una casa grande esa es la traducción y esas son casas grandes de comerciantes de la India que estaban involucrados en el comercio con Europa también son muy bonitas muy elaboradas todo de piedra de la zona y se llaman Javeli eso también es muy interesante ir a visitar ese tipo de Javeli aquí vemos otra cosa un contraste enorme ustedes pueden ver este edificio verdad es apenas de cinco o seis pisos o siete pisos este edificio costó creo que un billón y medio de dólares de construir mil millones de dólares es de una familia de eso es en Mumbai Mumbai de uno de los hombres más ricos de la India y él tiene un edificio para él es su mujer y su hijo tres personas pero es un edificio que costó un billón de dólares es increíblemente moderno bonito y eso también existe al lado de los abelíes antiguos que hemos visto hace un ratito hay muchos hoteles en la India que se construyeron ese es un hotel nuevo pero fue construido en un estilo de un castillo antiguo de la India tipo Maharaja y hoy día es muy peculiar de alojarse en uno de estos hoteles eso sí es un castillo antiguo de un Maharaja que hoy día es un hotel es muy famoso en el Samod se llama el Samod y es increíble quiero mostrar dos tres imágenes de adentro para que vean cómo se ve adentro fíjense el estilo es de los últimos días del siglo XIX fíjense el dormitorio tipo inglés de 1890 etcétera ese ese es una suite donde está atrás ustedes pueden ver el dormitorio lo que vimos antes y adelante el comedor con las tapetes persas y todo lo demás pero el estilo es increíble eso no se encuentra uno en ninguna parte del mundo ¿alguien sabe lo que es eso? ¿qué es eso? la luz la luz la luz la luz exactamente son apagadoras de luz pero otra vez de 1900 de los principios de 1900 pero allá todavía están todavía funcionan porque eso este edificio este palacio fue construido estilo inglés estilo europeo trajeron todo de Inglaterra esto es otro hotel se llama Nimrana es 80 kilómetros de Delhi yendo a Jaipur pero fíjense todo esto toda esta fortaleza es un hotel y es increíble estar en uno de estos hoteles ustedes pueden ver al lado de la alberca ven una persona vestida de naranja ¿lo ven? sí bueno esta es blanca y se ve sí esa es mi esposa blanca pero solamente quería mostrarle eso para que vean la perspectiva vean el tamaño de este hotel y para pasar de un lado a otro ir al comedor y todo eso es lo grande ¿no? ¿perdón? bueno es todo todo un todo un ejercicio pasar y ir a uno de estos hoteles digamos al comedor o ir a otras partes pero tienen rincones preciosos jardines preciosos y estar alojado en este hotel durante una semana es una experiencia realmente inolvidable vamos a seguir solamente una cosa importante e interesante la habitación más lujosa en estos palacios era del Maharaja ¿no? ahora para llegar a esta habitación es todo un labirinto y es está hecho a propósito para llegar yo me acuerdo uno o dos veces me dieron esta habitación para llegar allá era muy difícil tenía que memorizar y acordarme cómo puedo llegar allá y les pregunté ¿por qué complican todo? ¿por qué complican la vida a los pobres turistas? ¿y sabes qué me dijeron? hay una razón perdón sigan ¿cuál es la razón? y digo que se escondía ¿no? se protegía se protegía de sus enemigos exactamente la razón es para llegar a donde vivía el Maharaja y para protegerlo físicamente era un labirinto complicado para llegar a esta habitación porque tenían muchas revueltas y muchos problemas y todo es para protección lo mismo la entrada a la fuerte a esa fuerte no es una línea recta otra vez son caminos de 90 grados también un medio labirinto y eso también para protección cada una de estas fortalezas tienen a la entrada un portón enorme de madera muy fuerte y todo lo demás ¿cómo derivaron estas puertas en el siglo pasado en el siglo XIX con el elefante? entonces el elefante corría hacia esta puerta y la trataba de derrumbar pero si la entrada es de 90 grados y hay otra de 90 y 90 y 90 el elefante no puede correr tiene que andar muy lento y no tiene la fuerza de derrumbar la puerta es decir también está pensando pensado para la protección este es otro hotel de un nivel mucho más bajo pero también el estilo es muy diferente a los hoteles estandar que conocemos donde entras a la habitación todos los baños a mano izquierda y después la cama y así es si sea un Holiday Inn o sea Ritz Carlton o todo todos son de igual hecho de igual manera vamos a seguir esta es otra parte de adentro por ejemplo aquí ya no hay incrustaciones de piedras semi preciosas como el Taj Mahal pero si está pintado la decoración está pintada en colores como ustedes pueden ver estilo Taj Mahal y siempre hay la foto como en Inglaterra del Maharaja que era del Maharaja que era el dueño de este hotel fíjense un comedor la decoración tan bonita y todos los demás quiere decir es un estilo muy diferente muy original otro comedor de algún otro palacio de estos alguien puede decirme qué es esto un tibor un qué un tibor un tipo de envase se llaman tibores por la forma exactamente pues les cuento eso es un recipiente de pura plata es de Sterling 925 que pesa 500 kilos media tonelada ahora para qué sirvió los Maharajas fueron a la India muchas veces porque educaron sus hijos en Inglaterra con la realeza inglesa fueron a jugar con ellos el tolo etcétera etcétera y ellos cuando fueron en los barcos hacia Inglaterra desde Mumbai o toda esta parte ellos llevaron con ellos agua del río Ganges es el río sagrado entonces ellos llevaron con ellos media tonelada de agua del río Ganges para que puedan ellos purificarse durante su viaje en barco imagínate qué riqueza tenían estas personas estas personas y ese es uno de esos recipientes que hasta hoy podemos encontrar eso es en Jaipú ese es otro pequeño hotel con otra aldea otra alberca no tenemos las albercas estándar de 50 por 25 que es la olímpica y no puede faltar un centímetro no puede sobrar un centímetro miren cómo está esta alberca está hecha a mano de un artista nada simétrico es otra arquitectura otro tipo de de final aquí podemos ver una foto de Delhi de la vieja Delhi una ciudad caótica de tráfico pero con mucho comercio lleno de vida otra foto de las calles de Delhi la parte vieja de Delhi aquí tenemos la estación de tren de Mumbai mira qué majestuoso edificio claro que fue construido por un arquitecto inglés pero qué bonita es esta estación de tren que si la influencia de la arquitectura inglesa las podemos ver hasta hoy estoy yendo atrás eso es la famosa puerta de la India eso es también en Mumbai y eso dicen ellos que es el lugar de los primeros hindú ingleses tocaron puerta tierra de la India acuérdense la compañía de comercio de la India oriental que pusieron puestos de comercio hace muchos años después de las guerras de opio en 1560 más o menos pues ellos conmemoraron los ingleses el lugar donde la primera vez tocaron la tierra de la India y es la puerta de la India esa es Jaipur toda esta parte es la ciudad rosa le llaman la ciudad rosa porque en esta parte tiene mucha piedra arenisa pero de este color rosado y de esta piedra hay muchos edificios que están que están negros es muy peculiar para Jaipur pero que precioso edificio miren la arquitectura bueno esa es otra historia muy interesante esa es una ciudad que está en se llama Jaizelmer Jaizelmer es una ciudad la ciudad la única ciudad comentan ellos más antigua del mundo que está habitada todavía donde vive gente y hacen su vida cotidiana es la ciudad esa ciudad tiene dos mil más de dos mil años está construida en encima de una montaña para protección y ahora les voy a mostrar algunas fotos dentro de esta misma ciudad no sé si vale la pena hacerla más grande para la vemos mejor es otro aspecto de la ciudad en un atardecer es preciosa pero lo peculiar es que es una ciudad donde vive gente hoy en día esa entrada aquí abajo a la izquierda la protección que tenían era muy difícil de conquistarla bueno entonces la historia de esta ciudad es interesante que hoy en día vive gente donde vivieron hace dos o tres dos mil trescientos años sus antepasados bueno eso es en la parte de Rajasthan de Rajasthan en esta parte de Rajasthan hay muchos lo que le llaman ellos safari ustedes pueden montar un camello y ver la puesta de sol en una colina muy bonita fíjense aquí abajo también los camellos que están atrás no sé si ven la silueta atrás cerca del sol quiere decir es una también una aventura muy interesante y muy muy bonita la parte de los camellos la usan como medio de transporte en este desierto porque este animal no puede pasar todo un día sin tomar agua y también puede andar mucho esto es en Jaipur podemos ver elefantes en la misma ciudad todavía andando con persona es muy peculiar en otras ciudades del mundo no pueden ver elefantes caminando en la misma en las mismas calles otra parte es la parte más rural en la parte de la Kerala usan los elefantes todavía como medio de transporte medio de trabajo aquí es un mercado de animales y alguien compró esta vaca o este toro no sé qué es pero trata de cargarlo en una pequeña un pequeño vehículo y es increíble como pueden cargar este animal en el vehículo aquí un camello recién nacido en el ejército en el desierto una cosa muy peculiar y muy bonita cuando uno va a la India también tiene parques nacionales donde se puede hacer el safari pues el safari de la India les cuento la verdad no es como el de África pero sí pueden ver elefantes pueden ver muchos gacelas otra vez los elefantes atrás aquí están los elefantes aquí están las gacelas y aquí hay un grupo de macacos también los tres grupos de animales viviendo juntos pueden ver chacales entonces pero los safaris no son muy impresionantes y el famoso tigre de la India muy pocas veces se puede uno encontrar alguien puede decirme qué es eso ¿no? a ver Ariel aprieta la tecla de espacio es el excremento de la vaca que lo ponen a secar es un tipo de zorro ¿no? exactamente exacto ellos recogen los excrementos de la vaca lo secan en el sol y lo usan como combustible para sus hornos el tandur es un horno donde cocinan el pan y toda la comida entonces este tandur en la parte rural normalmente está alimentado no con madera sino con excrementos de vaca y es un es muy ecológico ¿no? sí huele horrible sí aquí podemos ver que estos dos muchachos en la época de lluvia en la época de monzón no pueden dejar los excrementos de la vaca que los acumulan para la época de la lluvia entonces están fabricando una pequeña casa y están manteniendo todo eso dentro de la casa para que no se moje pero otra vez miren el sentido estético de estas muchachas están decorando esta casa no tenían por qué hacerlo porque es solamente para proteger los excrementos pero sí lo están decorando en una forma muy estética bueno otra historia increíble en la India que los guías los guías normales no sé si les cuentan ¿qué planta es esta? ¿alguien puede verificarla? no no es una planta muy importante ¿algodón? ¿algodón? no esta planta se llama opio es la famosa planta de opio y de esta planta fabrican el opio entonces les cuento que todavía en la parte rural de la India no hay un agricultor que no tiene una pequeña parcela de opio y ustedes me van a preguntar ¿para qué? ¿para la medicina? no ¿para qué? para consumirla entonces mira en la India no hay una boda ustedes saben que las bodas en la India es todo un acontecimiento que dura una semana son fabulosas las bodas entonces en la parte rural no hay una boda donde alguna cosa que te ofrecen es el opio porque si no te ofrecen el opio ya no es una boda digamos aceptable y les voy a contar la historia hay unos safaris que uno hace en la India donde te muestran la parte rural rural y usted puede visitar donde viven los agricultores entonces a mí me llevaron a una casa de una persona muy muy pobre y primero fue a ver su granja no era hacienda era una granja tenía una o dos vacas muy pobre y todo lo demás y este señor que vemos acá me dijo señor venga a la ceremonia venga a la ceremonia yo le digo déjame verla su hija estaba en la granja y me mostró las vacas la cocina y los pocos tenían ahí hortalizas y el señor jalándome insistiéndome en la ceremonia venga a ver la ceremonia venga a ver la ceremonia y yo no entendí por qué me insiste tanto pero les voy a hacer lo más grande para que vean entonces en esta parte después de hacer la visita y conocer toda esta cosa él me llevó a la ceremonia al ceremonia ustedes pueden ver aquí un aparato de madera que tiene dos saquitos de tela entonces ¿qué hace él? él está cogiendo el opio que salió de la planta y esa es como una pasta color marrón oscuro eso es lo que ellos cortan las plantas y lo que sale de la planta es el opio entonces esta cosa él mezcla con agua y la pasa siete veces por estos filtros una vez que está pasando siete veces solamente queda la solución del opio disuelta en el mismo agua y después lo está poniendo en su mano está tomando eso con la mano o con un pequeño plato como lo podemos ver acá esta es la solución que está haciendo de una pasta de opio con agua y está pasándola aquí por la por el filtro siete veces y aquí abajo ya es la solución de agua con opio que él está tomando y después claro está tomando esta solución de opio es un adicto es un adicto toda por eso insistió tanto en la en la ceremonia todas las mañanas como a las diez después de despertar está preparándose la cantidad de opio que está acostumbrado y está tomando el opio bueno insistió mucho que la tomara que la tomara pero bueno yo no lo tomé entonces opio es algo legal no es legal pero muy común en la área rural y todas las bodas como ya les he dicho dan esta solución de opio y la gente se pone muy alegre y está empezando a bailar y cantar y todo lo demás aquí hay otro señor de otro pueblo de otro lugar otra vez con los dos filtros de tela haciendo lo mismo mezclando la pasta de opio con agua filtrándola y consumiéndola es una historia muy interesante bueno aquí podemos ver ya vamos a ver algunas fotos de la parte agrícola aquí son gente que son pastores tienen sus ovejas para la lana y para leche y también para el queso y carne también como no pueden comer la carne de vaca que es un animal sagrado están comiendo mucho carnet aquí podemos ver otra persona y a propósito cuando vemos el turbán que lo que es lo que tiene en la cabeza cada tribu tiene otro tipo de tela entonces cuando se ven a ellos mismos ya saben de qué familia es de qué tribu es y si es familiar o no este señor tiene un turbán un poco diferente y ya saben que es de otra tribu este señor tiene un turbán de otro color y también saben que es de otra tribu miren su color de piel muy muy oscuro no es negro es marrón oscuro aquí hay otro señor fíjense la bicicleta qué modelo es esta bicicleta de hace muchísimos años aquí ya no vemos estas bicicletas pero otra vez diferentes turbanes y diferentes estilos para diferentes tribus y se conocen uno al otro otro señor de otro turbán otro color de otra tribu algunas fotos de la parte agrícola mira cómo están arrando la tierra todavía en el siglo 21 con 12 animales que ni son caballos o eso y están arrando la tierra por otro lado vimos la casa de este multimillonario en Mumbai que le costó 1500 millones de dólares quiere decir un país de muchos contrastes otra la parte rural es una cosecha de maíz están llevando a los animales para la comida aquí también otra parte rural la parte del sur son unos paisajes pastorales increíblemente tranquilos muy bonito de pasear allá pero otra vez en bicicleta o en la parte no en coche eso es tabaco hojas de tabaco hay muchas hojas de tabaco en esa zona y las llevan después de secarlas les llevan a la fábrica para hacer puros o para hacer cigarros y aquí vemos agricultores que están llevando poca cantidad para su animal para sus vacas etcétera cargando todo en la cabeza lo mismo podemos ver en época de cosecha son tan pobres que ni tienen un vehículo para cargar todo eso para los animales entonces todo está hecho a mano hay no sé si se notan hay un palo aquí hay un palo y está amarrando 12 fajos de cebada o trigo lo que sea para que sea equilibrada y eso cargan encima de la de su hombro aquí podemos ver más claro todo improvisado pero funciona que plantaciones de que son estas estas el famoso té eso ya hace en la montaña crece en un clima menos cálido más fresco a una Dyerling Dyerling uno de los productores Dyerling 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 sí Dyerling era un puesto de los ingleses un puesto de aduana y es una ciudad muy bonita para ir a visitar ahora el té crece de 2000 metros de altura para arriba y aquí podemos ver esta plantación aquí podemos ver las recogedoras de té ellos van con sus saquitos y están recogiendo solamente las hojas frescas solamente las hojas tiernas porque las hojas más grandes y eso ya no tienen un aroma y un sabor de té entonces el té de primera calidad es solamente las hojas frescas que nacieron el último día y eso hay que hacerlo a mano casi hoja por hoja es increíble esto que es este es el caucho ellos tienen plantaciones de caucho están también cortando el árbol y está sacando saliendo el líquido lo están secando y una vez secado y prensado como aquí están llevándolo a las fábricas entonces esto es en la parte de una familia muy pobre que tiene aquí 300 gramos de caucho y eso lo acumulan y después lo llevan a la fábrica para venderlo esos son los famosos búfalos de agua un animal que le fascina el agua y donde encuentra agua se mete allá pero es un animal para los trabajos del campo para ahorrar la tierra para transporte etc aquí ya nos trasladamos a la costa la costa de Malabar y podemos ver que los pescados que pescaron nuestros pescadores son muy pequeños porque con estas barcazas tan digamos primitivas no pueden salir mar abierto adentro entonces tienen unos pescados muy pequeños y con eso están sobreviviendo pero también una pobreza muy grande aquí podemos ver el tamaño de pescado que están recogiendo pero están aprovechando cada pescado aquí por ejemplo cada pescado estas mujeres le compran a los pescadores y van directamente al mercado para vender sus pescaditos aquí vamos a ver algunos vestimientos y algunos tipos personas que podemos ver allá muy interesantes entonces miran dos muchachos ya de edad vestidos de blanco muy limpio están sentando frente a su tienda charlando hablando de diferentes personas otro grupo de gente grande que están sentados en la mañana hablando como hay una vida social muy intensa no se aíslan están hablando con sus vecinos de los chismes del pueblo etc aquí ponemos tres mujeres grandes también cerca de un mercado siempre van en grupos no son no son gente solitaria nosotros podemos ver en Nueva York o en todas las ciudades grandes gente andando en la multitud pero son solitarias no hablan con el que está rozando su su hombro ni conocen ni saben quién es ni hablar o viven en un edificio de lujo en un edificio bonito pero ni saben quién es su vecino eso no existe en la India en la India en cada pueblo siempre tiene sus amigos siempre está parte de una familia parte de una tribu parte de la sociedad aquí quisiera que vean la tradición de vestirse no son como nosotros que están dotando toda la tradición por un par de jeans que sea de no sé qué ¿no? porque tiene una brand name ellos todavía se aferran a su tradición a su manera de vestir a su manera de vivir y es muy bonito ver esta vestimenta tan colorida con el en la parte rural tan verde de ver esas mujeres y están orgullosos de su tradición de su manera de vivir no tengan vergüenza no tienen vergüenza de vestirse como sus antecesos como parecen muchas sociedades del mundo miren la vestimenta miren los las alhajas que tiene esta persona es muy muy bonita y mucho trabajo de artesanal ¿no? no sé si lo podemos hacer un poco más grande para que vean ¿se ve mejor así? se ve muy bien si ok otra mujer más pobre ya no tiene tantas alhajas pero también con sus en la nariz tiene un diamante pequeño vamos a ver en la pierna tienen anillos en las piernas y todo ¿qué significa el punto rojo que está aquí por ejemplo ¿saben ustedes? es casada o es soltera o no sé exacto todas las mujeres casadas le pintan un punto rojo entre sus ojos y ahí ya sabes que esta mujer es casada es algo de toda la clase aquí esta mujer también es casada aquí vemos en la parte rural una mujer muy pobre que está cocinando la cena fíjense en qué tipo de fuego y lo que tiene para cocinar pero lo que quisiera que vean la parte esta está adornándose con pulceras sí son cosas muy baratas pero están muy adornadas lo que sí tiene acá es oro no hay una mujer más bien de la clase baja y la clase pobre que no tiene algo de oro ellos ven el oro como la única manera de seguro de seguro de vida entonces si pasa algo a su marido y muere o algo acumulan oro durante toda su vida para épocas que son más difíciles fíjense esa es la misma mujer fíjense sus piernas miran el anillo que tienen en el dedo y mira aquí también están tiendo alhajas quiere decir están adornando no solamente las manos y el cuello sino también sus piernas algo muy peculiar en la India y está caminando descalzo ella no tiene zapatos pero anillos en los dedos sí tiene es una pareja de recién casados o de novios que se van a casar otra vez no tienen vergüenza de usar su vestimenta tradicional de la tribu bueno esa es otra historia interesante esos son ¿qué son estos? ¿alguien me puede ayudar? no te oímos son budistas ¿no? sí son budistas son exacto ya hemos dicho que la India nació en el budismo pero no hay budistas hay muy pocos budistas ¿dónde es el lugar donde se concentran los budistas en la India? una ciudad que se llama en el Himalaya exactamente en el Himalaya sí hay una ciudad que se llama Dharmashala Dharmashala es una ciudad en el estado de Himachala que es en la Himalaya y ahí huyó ¿quién huyó de Tibet? el Dalai Lama el Dalai Lama exacto entonces el Dalai Lama por persecución de China huyó y India le dieron el refugio y hay una ciudad donde muchos budistas de todo el mundo vienen a visitar su líder mundial que es el Dalai Lama esta es la ciudad donde está el Dalai Lama que se llama Dharmashala y ahí hay una concentración de budistas muy muy grande y hay visitantes de todo el mundo ustedes pueden ver europeos americanos hasta muchos actores muy famosos Richard Gere Richard Gere va cada año a Dharmashala a hablar con el gurú de él y como otra ciudad porque es budista o que creen esas entonces esta es la ciudad de Dharmashala que es una historia muy peculiar otra cosa muy peculiar ya estamos acabando mira un señor que está preparando herramientas muy primitivas pero la está preparando como sus ancestros desde mil o tal vez dos mil años con un pequeño fuego con un martillo está forjando herramientas de trabajo algo increíble que se ve hoy en día y hay lugares en las pequeñas ciudades donde hay un barrio donde usted puede llegar si necesitas una herramienta o quieres hacerte un portón para la entrada de la casa un portón bonito con entonces vamos a este barrio todo el mundo conoce y esta gente le están haciendo a medida hace un dibujo le llevas un dibujo en papel de digamos del portón que tú quieres y ellos pero hacen una forma artesanal pero muy bonita algo que no he visto en ninguna parte del mundo bueno las famosas pelicuerías no hay sillas de lujo no hay cosas de lujo se está sentado encima de una piedra y el otro le está tomando lo más peculiar que vemos acá en color verde en hebreo y dice en hebreo muy bien exactamente esto es en una ciudad en los Himalayas también al norte de la China perdón en la India los habatnikin está en toda la India aquí cerca de un centro de habat donde yo pasé un muy bonito con ellos pero me llevó la atención las letras en hebreo de habat 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 los habatnikin claro sí bueno exacto es muy peculiar bueno eso es algo muy común también en la parte rural no tienen agua en sus casas no hay agua corriente no hay cañerías entonces cada pueblo tiene un pozo entonces en la mañana todas las mujeres del pozo del pueblo se encuentran aquí está el pozo ven se encuentran en el pozo bombeando agua para para la casa pero otra vez es una oportunidad de socializarse ahí hablan del chisme del del pueblo de quien nació de quien murió de quien se va a casar etcétera etcétera algo muy peculiar no necesiten clubes de lujo para para socializarse otra vez la vestimenta tan peculiar y tan que tienen el SAR dos mujeres dos mujeres de la clase de intocables esta gente están barriendo la calle son los intocables pero fíjense no son no son sucias están preparadas o las dos son casadas podemos ver que son casadas aquí podemos ver mujeres muy pobres agricultoras que bajan de los cerros con su poco producción diaria para venderla dentro del pueblo dentro de la ciudad y en la tarde pueden subir dos tres horas de camino a pie regreso a su pueblo bueno la gente espiritual la gente budista la gente lo que hemos visto hay mucha gente que son muy espiritual creen en la reencarnación ya hablamos de eso pero los pueden ver vestidas de su forma diferente acá hay otro no tan presentable pero ahí está acá hay otro a propósito eso es una protección del sol que ellos tienen que lo hacen de mimbre pero es un sombrero un sombrero grande pero protege todo el cuerpo esa es una parte de Kerala del sur donde vamos a hablar la próxima semana de la vida de los judíos en la India muy interesante ahí está el mismo señor ahí es una estación de tren un señor que no se corta el pelo nunca como los Sikhs por ejemplo los Sikhs eso es un monje budista una mujer que lleva un poco de madera para la casa para cocinar la cena pero mira que bonita chica es y otra vez que vemos acá oro ese es su seguro de vida donde puede comprar y ahorrar tiene una alguna alhaja de oro aquí aquí quería desarrollar un tema interesante que me chocó cuando yo veo nuestra sociedad fíjense que vemos acá es la misma no es la misma mujer pero el mismo sistema que vemos acá alguien me puede describir describir llevar el bebé exacto es una carriola de de transporte la carriola la carriola de exacto entonces es una carriola de bebé ella mismo ha hecho fíjense la cantidad de recursos y la cantidad de la contaminación que ella produjo en nuestro mundo es cero un cero y grande cogió un palo de un árbol cogió una tela y amarró la tela al palo y ahí está el bebé que digamos que efecto tiene a la contaminación que efecto tiene a la lo que estamos haciendo nosotros cero aquí está otra señora lo que quiero mostrarle no es algo que se ve de vez en cuando es algo muy común esto es más sofisticado ya puso un palo aquí para que haya más espacio y ya es una carriola más pero en principio es lo mismo ahora piensan yo estaba pensando en una carriola que nosotros regalamos a nuestros nietos acá en el mundo occidental bueno está hecho de aluminio tiene parte de plástica de plástico se puede doblar en fin entonces sabemos que para la extracción de aluminio en el mundo es uno de los metales que más energía y más contaminación estamos causando al extraer el aluminio de la tierra y para eso necesitamos equipos pesados minas pesadas estamos contaminando tremendamente solo para extraer aluminio bueno una vez extraído este aluminio va a la fundación y va a unos hornos que también que están fundiendo aluminio en unos lingotes de aluminio y otra vez la contaminación y otra vez el consumo de energía tan grande y otra vez toda la historia ok y después viene este lingote y va a la fábrica de carriolas donde otra vez estamos usando una cantidad enorme de energía extruyendo extrusión del aluminio para moldarlo y hacerlo de la carriola y otra vez contaminación y otra vez consumo de energía y eso es una parte la otra parte es el plástico porque hay muchas partes del plástico ¿de dónde viene el plástico? del petróleo entonces hay unas petroquímicas entonces otra vez la misma historia de la contaminación la misma historia de químicos muy tóxicos que estamos metiendo a los ríos en fin ya no tengo que exceder ya sabemos la historia ahora comparamos toda la contaminación y la energía que gastamos en una carriola que estamos regalando a nuestros nietos para que lleven su bebé y fíjense cómo lo hacen en la India y cuando yo veo eso realmente me estoy asombrando que el daño estamos haciendo nosotros con esta tecnología moderna con esta civilización el daño tan grande que estamos haciendo al mundo nos dejamos un solo río sin contaminarlo sin contaminarlo etcétera etcétera entonces cada vez que voy allá y veo cómo construyen su casa con cuatro palos de bambú y algunas hojas encima y con eso tienen la casa para toda la vida y cómo construimos edificios y casas así en fin eso es un tema para pensar y que quería exponerlo nada más aquí vemos algunas fotos de algunas tribus y otra vez con su vestimiento colorida y bonita fíjense qué bonito es otra tribu todo es en la parte sur en Bengal no eso es en la parte noreste Bengal bueno eso es el famoso río Ganges ya hablamos de la creminación y la creación de eso aquí vemos cada hindú en su vida si tiene la posibilidad se va al río Ganges y se se va a este río y aquí vemos algunas personas eso es en Benares en Baranasi eso es algo increíble ¿saben dónde es eso? es una ciudad en la India en Punjab Punjab es uno de los estados del norte de la India colindando con Pakistán y esa ciudad se llama Amritsar Amritsar es la capital de los Sikhs Sikhs es una religión en la India que es una religión muy peculiar es una religión que es nació del hinduismo del hinduismo pero tuvo su influencia de los musulmanes que llegaron a India con los mogoles entonces esta religión si tiene ¿qué tiene? ¿qué dijimos del hinduismo? no tiene fundador como Jesús o lo que sea no tiene libro sagrado no tienen instituciones ¿verdad? es cada persona por sí misma entonces los Sikhs es como lo hindu igual pero sí tienen un libro sagrado entonces los Sikhs nunca cortan su pelo y lo dejan crecer y esa es la capital de los Sikhs el templo es un templo cubierto de oro y es verdad es algo increíble de noche pero también de día es increíble entonces esa es la capital se llama Amritsar la capital de los Sikhs y también los Sikhs de todo el mundo que están en la diáspora Estados Unidos Europa una vez por vida tienen la tradición de llegar a Amritsar y rezar en este templo aquí podemos ver el templo atrás cubierto de oro es increíble y aquí sí en este templo se puede ver mucha gente espiritual muy diferente creyentes pero son los Sikhs que nunca cortaron ni su barba ni su pelo yo creo que eso sí se arregló pero esa es la tradición bueno vamos no sé si ya estamos una hora y veinte quieren seguir unos diez minutos más o terminamos acá se cansaron diez minutos si diez minutos más está perfecto bueno entonces cinco siete minutos más vamos al sur de la India en la parte sur hay unos lugares que muy poca gente conoce conoce y me refiero a tres estados uno es Kerala otro es Tamilnadu y otro es Karnataka entonces para mí alguien que no estuvo en esta parte con Karnataka Tamilnadu y Kerala no estuvo en la India hay que ir allá porque hay templos de hace dos mil años de la época de antes que se reunió la India que conocemos hoy día y algo muy peculiar de los templos de allá son templos que fueron excavados en la roca fíjense todo este templo está excavando dentro de una roca muy muy dura y lo peculiar es que nosotros cuando empezamos a construir un templo o una casa ¿cómo empezamos? con los cimientos de abajo para arriba ¿es verdad? pues esta gente no cuando empiezan a excavar un templo o una casa o un lugar para vivir siempre empiezan de arriba para abajo entonces se escojan una roca muy grande una montaña muy grande y empiezan a excavar de arriba para abajo y a mí me fue muy peculiar porque lo vi similar con otra cultura muy distinta y muy lejana ¿saben ustedes dónde? en Jordania no sé si estuvieron en Petra en Petra ok sí Petra en Jordania ok Petra en Jordania tiene la misma tecnología de construcción Petra en Jordania lo más famoso templo que conocemos fue también construido de arriba hasta abajo yo me pregunto si hubo comunicación en el mundo antiguo porque esta gente aquí en la India de miles de kilómetros de distancia están utilizando la misma tecnología bueno pero sí podemos ver allá algo muy interesante unos templos excavados dentro de la montaña y mira es increíble lo que les mostré en la primera es la la entrada eso es una foto de adentro para afuera mira qué bonito aquí podemos ver el pueblo moderno y esta montaña donde estamos donde estoy parado es la parte donde está la ciudad antigua excavada dentro de la misma montaña donde están estos templos etcétera ahora fíjense qué belleza es Buda con sus pero qué belleza de obras de arte todo excavado en una roca muy dura esos son otros templos hechos ya afuera de otra cultura de la Ashok no sé si la acuerdan pero también son templos muy muy bonitos de toda esta parte sur que les dije esto era la India antes que se unificaba como la India que conocemos hoy en día pero eso es Hanfi es Hassan Hanfi Badami todas estas partes pero son templos preciosos una arquitectura realmente preciosa eso es la famosa la carroza famosa toda esa de piedra con sus leones que están pero mire la obra de arte y todo este complejo de templos es algo increíble aquí volvemos a las construcciones eso 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 es en Maizor también es bueno es uno de los palacios más bonitos de la India después del Taj Mahal eso fue hecho por el arquitecto que ha hecho en Inglaterra el Windsor el Windsor Castle eso es eso es el mismo arquitecto pero claro incorporó ya en la arquitectura la parte de musulmana la parte mongola la parte india como podemos ver acá pero este palacio es algo realmente algo increíblemente bonito el palacio de Maizor veanlo de noche o del atardecer una foto como cambia todo y que bonito es este palacio quisiera mostrarles una o dos fotos de adentro para que vean también la parte de adentro fíjense uno de los salas una de las salas de fiestas entonces aquí está incorporado una arquitectura como vemos en el Tour Eiffel la parte de metal con cristal colorido vitrales vitrales son vitrales ok y mira las columnas es algo precioso solamente para pasar adentro y ver la arquitectura es una mezcla de muchas arquitecturas y aquí claro la de hindú aquí vemos podemos ver otra sala también preciosa con mármol en el piso y todas las columnas es realmente cosas que no se ven en ninguna parte del mundo fíjense un patio interno de adentro con animales este señor el marajá admiraba los tigres entonces tiene toda una decoración de tigres pero fíjense las paredes los patios de adentro eso por ejemplo es una puerta de puro metal de puro no metal de puro silver plata exactamente de puro sal esta puerta no sé si pesa 300 o 400 kilos pero es pura plata 925 aquí vemos otra puerta otra decoración de pura plata quiere decir una riqueza inimaginable bueno esto es muy interesante estoy viendo rápido ¿qué creen que es esto? palomitas palomitas maíz no no son palomitas de maíz voy a contestar es cacahuate cacahuate bueno es una flor de jazmín es una flor de jazmín en india hay muchas ustedes saben que cada persona que llega a la india una persona importante ¿qué es lo primero que le dan? una flor un collar un collar de flores de jazmín entonces para ir en india a un mercado de flores es un acontecimiento increíble y eso hay que ir primero por el olor los dolores son y aquí vemos un mercado de flores en la parte de la india y hay en todas las ciudades en el interior entonces estas flores que vemos acá de jazmín están haciendo los collares mira que colorido y que bonito entonces otra vez como mencioné pasar en el mercado de flores es algo increíble el colorido los olores la gente negociando y todo eso es un acontecimiento realmente increíble bueno esa es esa es la famosa Teresa de Calcuta es la parte el lugar donde vivía Teresa de Calcuta la la monja famosa de todo el mundo y ahí está su tumba en Calcuta Colcata bueno yo creo que con eso dejamos eso son danzas danzas de la parte sur de Kerala muy bonitas también que la gente nuevamente no conoce danzas de Rajasthan que otro tipo de danza otro tipo de música bueno yo creo que con eso dejamos no sé vamos a abrir la sesión un poquito para preguntas o comentarios o algunas cosas que ustedes quieren mencionar Reuben yo tengo una pregunta lo último que hablaste fueron de tres lugares del sur de Kerala de Taminadú sí Taminadú y qué otro me faltó uno Karnataka y el palacio que dijiste está en Kerala el palacio que nos describiste de Maestor no 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 es Maestor es otro estado ah no sí ese es en Kerala esa es de parte de Kerala creo perfecto pero en uno de los tres creo que ya es el límite ya entramos a Taminadú ya creo que es en Taminadú pero ¿qué era la Taminadú? sí y se pronuncia Maestor M-A-I-Z-O-R palacio de Maestor la ciudad se llama Maestor es la ciudad M-Y-S-O-R-E Maestor y si quieren comprar seda en la India es la ciudad donde la seda más de calidad de toda la India Maestor y ahí está el palacio de este Maharaja Maharaja gracias Ariel sí aprieta allá aprieta el botón no te escuchamos aprieta la tecla de espacio sí muchas gracias sí muchas muchas gracias seguimos en contacto muchas gracias a todos nada más lo último que quiero decirles que estoy preparando para el próximo jueves la historia de los judíos en la India es una historia fascinante a mí me fascinó entonces hasta el próximo jueves la tendré listo y vamos a hablar de los judíos de la India igual jueves a la una igual jueves a la una sí sí muchas gracias 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 namasté no